Cultura Física de la Usta Bucaramanga y la Universidad de Ciencias de la Cultura Física Manuel Fajardo de Cuba. Doctor, muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Creo que es un honor para nosotros tenerlo en este momento como ponente magistral y pues le damos la palabra para que inicie con una breve presentación de su hoja de vida que es muy admirable y continúe con su presentación ya magistral. Doctor, bienvenido a este quinto Congreso Internacional de Cultura Física, Deporte y Recreación. Muchas gracias Luis. Un placer inmenso y los saludos a todos desde La Habana. Es una emoción muy grande poder estar con ustedes por esta vida en el Congreso. En primer lugar, transmitir una felicitación a la Universidad Santo Tomás en este 50 aniversario. El próximo año nuestra universidad cumple 50 años y es un gesto muy bonito esta invitación de ustedes. Y estoy seguro que el contrato, el convenio que vamos a estar firmando próximamente nos va a posibilitar que estrechemos y ampliemos nuestras relaciones de trabajo. Así que muchas gracias y cuando quiera pueden compartir la presentación y estamos hablando. Doctor, ¿comparte usted desde su computador? ¿Puedo compartir yo o pueden compartir ustedes? Yo creo que es mejor. Nosotros teníamos la presentación en caso de que ocurriera de pronto algún inconveniente desde su computador, pero yo creo que es más cómodo si usted puede ir pasando las diapositivas. Correcto, vamos para esa idea. ¿Pueden verlo de ahí? ¿Está empezando a compartir? ¿Ya está compartiendo? Bueno, como usted me diga, ¿listo? Sí, señor. Si quiere, se puede colocarla en presentación completa. Ya. ¿Se ve allá? Se está compartiendo. ¿Le van a verla? Sí, ya vemos la presentación, pero no está en modo de presentación. Se ven las diapositivas al costado izquierdo. Aquí me sale un link aquí de que dice, está compartiendo. Está compartiendo la presentación, doctor. Si quiere, puede continuar. Perfecto. Bien, bueno. Un saludo para todos. Un placer inmenso. Y vamos a compartir estos momentos con este tema, que es la importancia de la actividad física en la promoción de estilos de vida saludable de estudiantes universitarios. Nuestra universidad, como venía comentando, la Universidad de Ciencias, de la Cultura Física y del Deporte, estamos cumpliendo 50 años el próximo año. Y este año la Universidad de Santo Tomás cumple sus 50 años. Yo creo que una bonita coincidencia que va a asegurar a que ambas instituciones en este medio siglo de vida lleguemos con una relación de trabajo mucho más fructífera y mucho más... y mucho más, sobre todo, comprometidas en función del desarrollo de la actividad física y del deporte. Muy brevemente, yo quiero comentarles sobre nuestra universidad. La Universidad de Ciencias, de la Cultura Física y del Deporte está fundada hace 48 años. Vamos a cumplir 49 años el próximo mes. Y como les comentaba, el 9 de octubre de 2023 estaremos cumpliendo 50 años y esperemos que en esos festejos nos acompañen varios de los colegas y los amigos de la facultad. Hemos tenido en 44 grabaciones más de 100.000 graduados como licenciados en Cultura Física. Tenemos el inmenso placer y honor de haber formado en nuestras aulas al 85% de los campeones olímpicos y mundiales de Cuba. Actualmente tenemos más de 4.000 estudiantes y más de 500 docentes. Y tenemos, en función de la superación, un programa doctoral que está certificado por la Junta de Acreditación Nacional de Cuba. Y tenemos además 5 maestrías que todas están certificadas. Tenemos la maestría en Psicología y el Deporte, la maestría en Didáctica de la Educación Física Contemporánea, y tenemos además la maestría de Cultura Física y Terapéutica, más conocida por ustedes como Rehabilitación Física. Tenemos la maestría de Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia y la maestría de Gestión y Administración de la Cultura Física. En cualquiera de ellas, como el programa doctoral, nuestras puertas están abiertas para sumar, para contribuir a este gran empeño que veía estas dos glorias del deporte colombiano, exponerlo con mucha atención, lo veía. En poder aportar a los queridos hermanos colombianos en su formación. Pueden, estamos, las puertas están abiertas, yo creo que va a ser algo muy positivo. Cuando hablamos de, entrando un poco en materia, no podemos entrar en hablar de lo que queremos asociar con lo referido a la actividad física, a los estilos de vida saludables, y yo un poco traigo este mensaje del secretario general de la Organización Mundial de la Salud, donde planteaba que mantenerse activo es crucial para la salud, pero sobre todo que necesitamos dirigentes en todos los niveles que ayuden a las personas a dar un paso hacia la salud. Yo creo que ahí estaría la esencia de esta comunicación que voy a estar haciendo con ustedes. Cómo entre todos nosotros, que hoy los estudiantes que los veo muy entusiasmados en la sala, como los que hoy tenemos alguna responsabilidad de dirección, seguimos contribuyendo a que las personas puedan dar un paso hacia la salud. En este sentido, yo creo que estamos muy ligados con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que plantea en dos de sus objetivos, el objetivo tres que trata sobre la salud y el bienestar y el objetivo cuatro que trata una educación de calidad. Hay varios. Yo creo que la actividad física y el deporte en cualquiera de los 17 objetivos de desarrollo sostenible podemos tener un impacto, podemos tener un apoyo, podemos ofrecer una visión, pero en estos dos objetivos sin lugar a dudas yo creo que podemos, tenemos una responsabilidad aún mayor. Doctor, una pregunta, usted está en la diapositiva, todavía estamos viendo la diapositiva 1, ya está más adelante en la diapositiva 2 o 3. Sí, déjame ver, ¿está en la diapositiva la universidad? Está en la 1, no, creo que usted está en la 3, ¿cierto? Sí. La que está en el edificio azul, si quiere avance por favor porque estamos viendo aquí solamente la diapositiva 1 en la presentación aquí en el auditorio. Correcto, vamos a ir pasando para la 2. Usted me dice cuando está la diapositiva 2. Aún no, sigue resaltada la 1, doctor. Si quieres, puedes compartirla de allá porque debe ser que la distancia pudiera estar jugando una mala pasada. por favor, me indica si siguen la 1 todavía. Sí, señor, siguen la 1. Le propongo, Luis, exactamente, que pudiéramos ponerla de allá. como decimos en la televisión, esto pasa porque es en vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? . Gracias. 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 Ahora, no podemos hablar de estilo de vida saludable si no acudimos a las enfermedades no transmisibles. Bueno, las enfermedades no transmisibles son un grupo de enfermedades que se han identificado por varias razones. Primero, porque hay un gran número de casos afectados por las tasas de incidencia. Estamos hablando de enfermedades, padecimientos, estamos hablando de obesidad, de la hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, que tiene que ver sobre todo con una gradual contribución a la mortalidad general, es una de las que más inciden, que son las causas más frecuentes de discapacidad y que al mismo tiempo lleva por sus características un costo elevado de hospitalización, tratamiento médico y posterioridad. Estos son elementos que son muy importantes. Estos son elementos que son muy importantes. Ahora, ¿cuáles son los factores para un estilo de vida saludable? Estamos hablando de mantener un peso saludable, de practicar actividad física de manera sistemática, de seguir una dieta saludable y, por supuesto, de no fumar y las otras adicciones. Así lo reconoce. Estos factores son reconocidos por la Organización Mundial de la Salud. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de enfermedades no transmisibles, estamos hablando de que más de 40 millones de personas mueren anualmente en el mundo por enfermedades no transmisibles. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud de 2019. Las principales causas de fallecimiento son la enfermedad cardiovascular, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, las cuales estamos, no hemos salido todavía, las cuales han sido los cuatro grupos de fallecimiento que son responsables del 80% de las muertes prematuras por enfermedades no transmisibles y fueron los grupos de mayor curvibilidad y de fallecimiento en la pandemia de la COVID. De ahí que estamos hablando que hay una línea, hay una línea, digamos, coherente en estos aspectos que, por supuesto, tenemos que estar analizando. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de un estilo de vida no saludable? Varios autores han investigado, han sistematizado sus análisis y sus investigaciones. Y aquí hay cuatro aspectos principales, porque cuatro grupos son muchos. Tratamos de resumirlo, ¿no? Para no aburrirlo. Primero, la inactividad física como el cuarto factor de riesgo de mortalidad. Es muy importante. No solamente no realizar actividad física, sino el hecho de la inactividad física está reconocido internacionalmente como el cuarto factor de riesgo de mortalidad. El otro elemento importante, el otro elemento, el sobrepeso y la obesidad como factor de riesgo cardiovascular. Hay una línea muy clara en la relación entre el sobrepeso y la obesidad con las enfermedades cardiovasculares. Yo creo que es un elemento importante que debe conocer a ustedes y quiero compartirlo. El otro está relacionado con el tabaquismo y los trastornos mentales y de comportamiento debido al consumo de tabaco. Hablando de una incidencia muy importante en el mundo que tiene también una afección sensible. Y, por último, en estos aspectos, las afecciones que tienen que ver con el consumo de las drogas y de alcohol. Creo que los elementos son importantes, son las consecuencias. Un estilo de vida no saludable nos puede derivar en estos cuatro grupos de enfermedades o de padecimientos que en realidad se han estado trabajando. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a la actividad física. Todos lo reconocemos. Las posibilidades, las bondades, la importancia de la actividad física. Primero, porque mejor rendimiento académico profesional. Estudiantes, como decimos por acá, oído al tambor. Mejora rendimiento académico y profesional. Fortalece el corazón. Mejora la forma física, cardio-respiratoria. Refuerza el sistema inmunológico. Fortalece los huesos y la movilidad. Y mejora la forma física muscular. Estos aspectos que son positivos, que son reconocidos de la actividad física, yo creo que debemos seguir ampliándolo en su conocimiento, pero más que en los conocimientos, en la práctica. Porque ciertamente esto es algo que no siempre lo decimos, pero le damos poco. Por favor, la próxima. Ahora, varios estudios que se han realizado con grupos de adolescentes y jóvenes han llegado a cinco conclusiones. Primero, que hay una disminución de la actividad física en este rango etario. Segundo, que hay un aumento de la masa grasa. Recuerden, los jóvenes, una vida muy activa, mucha actividad, mucho dinamismo, y a veces se confunde, lo van a ver en una diapositiva más adelante, se confunde la actividad que realizamos diariamente con la práctica de actividad física. Que en este rango etario hay una disminución de esa actividad física. Viene el aumento de la masa grasa, que está dado sobre todo por el alto consumo de comida chatarra. Viene el aumento de la masa grasa, empezamos con todas las bondades tecnológicas, que no podemos rechazarlas, por supuesto, a tener una vida más sedentaria. Y esto nos va llevando a una obesidad, y como usted viene a ver, hay un padecimiento de enfermedades no transmisibles. Hay una mayor presencia de enfermedades no transmisibles. Esto es un estudio, aquí están las referencias de varios autores, y que se han realizado en varios países del mundo. Y desde la práctica física y deportiva tiene un elemento importante, que tiene, se reconoce los beneficios que tiene la práctica física y deportiva para mejorar la autoestima. Es decir, los jóvenes reconocen que es importante, pero no lo hacen. Y favorece el establecimiento de grupos sociales estables, lo cual es un elemento que consideramos de mucha importancia. Ahora, en la etapa universitaria, hay dos aspectos importantes que nos llevan a una afirmación. Primero, hay un aumento del abandono de un estilo de vida activo. Ya el estudiante está en la universidad, hay más actividades, está en la academia, es un poco mucho más independiente. Y esto hace que su conducta, su comportamiento, su estilo de vida, vamos a la fiesta, comemos a deshoras, no tomamos agua. Es decir, hay varios aspectos, varios señalamientos que pudiéramos decir que hace entonces que disminuya un estilo de vida saludable. Al mismo tiempo, hay un descenso en esta etapa de la vida universitaria, en la práctica físico-deportiva, de manera moderada o vigorosa. Nos embullamos, hacemos un poco de vamos a la pista, vamos al gym, pero después eso nos sigue. Por tal motivo, esto nos lleva a afirmar que es un momento crítico para la promoción de la actividad física. Es muy importante, de ahí que quiero llevarlo a este tema de los estudiantes universitarios. Estuve viendo en la presentación que hay varios estudiantes y hay varios que están conectados. Yo creo que sería importante esta reflexión que estamos haciendo de manera colectiva. La siguiente, por favor. La próxima. Momento, doctor, no quiere avanzar. Ya nos están solucionando el impasse. Como usted dijo, estas cosas ocurren porque estamos en vivo. Porque estamos en vivo, porque estamos en vivo, así que... Doctor, mientras nos solucionan un poco el inconveniente, yo quiero hacer una pregunta. Sí, claro. La población universitaria representa una población vulnerable porque normalmente las prevalencias de factores de riesgo comportamentales asociados a enfermedades crónicas no transmisibles como la inactividad física, los hábitos nocivos y la dieta poco saludable es inclusive superior a la de las personas adultas normales. En numerosos estudios que hemos visto en una revisión sistemática que publicamos aquí desde la Facultad de Cultura Física encontramos esos hallazgos en la población latinoamericana universitaria y no son diferentes a los hallazgos en todo el mundo, en Europa y en Estados Unidos. ¿Cuál es la realidad en Cuba de estas prevalencias en estudiantes universitarios? Es similar. Es similar en Cuba. De ahí que nosotros hayamos hecho una investigación y hemos diseñado una estrategia para la promoción, para el reforzamiento, los estilos de vida, perfeccionamiento, los estilos de vida saludable en los estudiantes universitarios porque ciertamente se nos van presentando los mismos problemas. Los mismos problemas que están en el mundo. Es algo que ha sido motivo de estudio por varios académicos en varios países. Nosotros hemos participado, ahora mismo estamos en una investigación en Chile, conjunto de Chile y España con nosotros porque está presentando el mismo problema en Europa. Por ejemplo, en América Latina funciona. Y hay algunos países donde hay un aumento, un incremento que es preocupante en realidad. Yo lo asocio sobre todo al hecho de que la vida universitaria del estudiante es un poco más activa, más dinámica. Y entonces en esa propia vida se van dejando y en ese propio ímpetu de la juventud se van dejando a un lado. Es decir, ya no comemos tanto a la hora indicada, ya no comemos un sándwich con un refresco y ya resolvimos. Y eso se ha ido incrementando. Además de la comida rápida, ha sido mucho más rápido, a veces mucho más económica, a veces es más rápido el tiempo. Es decir, hay varios motivos por el cual está pasando. De todas formas, hay una investigación, unos resultados, una encuesta que hicimos en Cuba, que la voy a poner un poco más adelante. Entiendo que estamos bien ya, ¿no? Señor, está publicándose la siguiente diapositiva. Perfecto. Ya la ven, esta la ven ustedes allá también. Bueno, le venía diciendo, ¿por qué los estudiantes universitarios constituyen una población de relevancia y interés? Para hacer estudios sobre sus condiciones de salud y sobre estudios. Primero, porque es un grupo poblacional que es accesible y homogéneo. Es un conjunto de personas relativamente sanas, hay que decirlo. Son jóvenes, es un grupo que es de fácil identificación y tienen una postura significativa en la vida pública. Es algo importante. Los estudiantes universitarios siempre tienen un impacto importante en la vida pública. No pasan, no pasan desapercibidos. Yo creo que estos cuatro aspectos nos llevan a señalar de que somos una población de relevancia para hacer este tipo de estudios. La próxima, por favor. Ahora, la segunda encuesta. Aquí está Luis, que le comentaba. La segunda encuesta sobre el factor de riesgo de enfermedades que hicimos acá en Cuba nos arrojó lo siguiente. Primero, sobre el peso, la pro adolescencia nacional del peso, del exceso de peso y sobre el peso y obesidad en los adolescentes alcanzó un 20.3%. Segundo, el 64% de los jóvenes consideraban que la actividad normal que hacen diariamente, es decir, ir a la universidad, regresar, ir a la escuela, ir a la casa, es la actividad física que realizan ellos. Segundo, que la mayoría de los adolescentes calecen un horario regular y además beben poca agua. Y tercero, que uno de cada 10 jóvenes se han llevado un cigarro a la boca en tanto en la etapa de bachillerato, como le decimos acá. Lo cual nos ratifica la importancia de estos elementos de lo que hemos estado explicando anteriormente. La siguiente, por favor. Ahora, en el entorno cubano, además que hemos encontrado en los estudiantes universitarios, primero, ya les comentamos, se mantienen estilos de vida no saludables. Hay un desconocimiento de su impacto en la salud. Hay, practican la actividad física de manera espontánea. Hay presencia de alcoholismo y tabaquín. Hay malas conductas nutricionales. Yo lo comentaba. Usted se comió una pizza y ya almorcé. Me tomé un pan con un refresco vaciado y ya estoy libre. Y hay enfermedades. Empiezan a aparecer enfermedades como el sobrepeso, la diabetes y la hipertensión, que estamos, por supuesto, atendiendo. Y en el caso muy específico, les voy a comentar algo, porque hice un estudio en la Universidad de Ciencias Informáticas. Entonces, comienzan a aparecer enfermedades profesionales. Epicondilitis, tendinitis, codertenista, síndrome del túnel carpeano, síndrome de ojo seco, problema de la vista, dolor bajo de espalda. Comienzan a aparecer. Ustedes saben, bueno, si hay estudiantes ahí, es posible incluso que se estén sonriendo, que mientras más cómodo vemos una película o una serie, de la manera que más cómodo nos sentimos, es con la postura menos correcta. Y eso nos pasa a todos. Yo creo que es un elemento que quería compartir con ustedes. La siguiente, por favor. Ahora, en la formación de hábitos y estilo de vida saludable, hay, en el entorno cubano, hemos detectado cuatro aspectos que son claves. Primero, la actividad física. Segundo, los principios de esta formación. El otro tema es el ser social y también los factores conductuales. Es decir, usted practica actividad física, tiene que partir de un grupo de principios, pero usted es un ser social. Usted está en un grupo, usted tiene amigos, tiene colegas, tiene familia y tiene vecinos. Y en esos grupos también nos desempeñamos. Y ahí están también los factores conductuales, a partir de cómo nosotros nos comportamos en los distintos aspectos. La siguiente, por favor, que tiene relación con esto. Ahora, alrededor del 40% de los estudiantes universitarios está incorporado en la investigación que hicimos a la práctica de actividad física. Es decir, que tenemos un 60% de estudiantes, pudiéramos decirlo de esa manera también, que no está vinculado a la práctica de actividad física. Lo cual es un riesgo al futuro. Y también señala como principal causa de no hacer actividad física, la poca motivación, la escasa cultura sobre los beneficios de la actividad física. Y mucho tiempo se busca, no tengo tiempo. Es que no hay tiempo, tengo muchas clases, tengo muchas reuniones, tengo muchas clases, tengo muchos trabajos que hacer. Y entonces se van dejando estas acciones. La siguiente, por favor. Ahora, esto nos lleva a un aspecto que es importante. Que es la promoción de salud. Aquí esta imagen que ustedes ven a la derecha. El plan global de acción que acaba de culminar de la Organización Mundial de la Salud. 2013-2020, ya está el próximo plan. Y esta es la recomendación mundial sobre la actividad física para la salud. Son dos planes que los invito a consultar de la Organización Mundial de la Salud. Que nos van diciendo nosotros cuál es el camino. Hay una preocupación internacional sobre la práctica de la actividad física y la necesidad de la promoción. Por tal motivo, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables resulta clave para el mantenimiento de una buena salud. Si no buscamos ese hilo conductor, nos va a ser muy difícil nosotros poder lograr nuestro subjetivo. Por favor, la siguiente. Ahora, la promoción de salud permite a la persona incrementar el autocontrol y la autorregulación sobre la determinante de la salud. Y en consecuencia, mejorarla. Ahora, tiene varias funciones. Que nosotros coincidimos con esta biografía. Desarrollar actitudes personales para la salud. Desarrollar entornos favorables. Reforzar la acción comunitaria. Reorientar los servicios de salud. E impulsar políticas públicas saludables. Recuerden lo que decía el secretario general de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener dirigentes que nos ayuden, que ayuden a las personas a dar un paso hacia la salud. Bueno, ahí están las políticas públicas. Que yo, muy respetuosamente, con mucho, con mucha atención, presté, estuve muy atento a las dos conferencias anteriores. Y, de verdad, veo con muy buenos ojos esa propuesta que se ha estado haciendo en el gobierno del presidente Petro en aportar hasta el deporte y a la práctica de la actividad física. Yo creo que es un elemento importante. Porque sin esta función no podemos promover actividad física. No podemos promover la salud. Yo creo que es un elemento que promueve. La siguiente. Yo le comentaba, por ejemplo, hay una situación muy compleja que es con la inactividad física. Aquí en la parte izquierda, de frente a ustedes, están viendo ustedes, el plan global de reducción de la inactividad física plantea reducir para el 2015 un 10% de la inactividad física. Es decir, que un 10% menos de personas sean inactivas físicamente. Que, ustedes saben, una inactividad física es la persona cuya actividad física está por debajo de las recomendaciones que aquí aparecen. Y en el 2030 estamos aspirando, colegas, a que un 15% de personas se sumen a la actividad física. Es decir, disminuir un 15% de la inactividad física de la población global. Es un elemento importante. Estamos hablando de una población global de casi 6.000 millones de personas. Y me dicen ustedes, un 10% o 6 millones. Y si seguimos bajando, son elementos importantes. Otro aspecto importante que hay que atrapar es la obesidad. La prevención social en el año temprano ha experimentado un incremento en todo el mundo. Y es el factor de riesgo que se presenta como un signo de danza. Ahora todos vimos la pandemia. Como ustedes ven aquí, 3.4 millones de muertes es lo que está registrado en el 2010 por obesidad. Ahora, se habla de una pandemia silenciosa, que es la pandemia de la obesidad. Todos nos alarmamos con la COVID, con el COVID, nos enfrentamos, nos aislamos, tomamos todas las medidas, tomamos conciencia, pero todavía lamentablemente no hay conciencia sobre esta pandemia de la obesidad. De ahí que tenemos que seguir trabajando. Ahora, quiero hablar aquí, hemos hablado de un estilo de vida saludable. Quiero poner aquí dos gráficas. Hay una diapositiva que quiero hablarles de algo que va siendo novedoso. Uno, no se trata de solamente tener un estilo de vida saludable. Sino tiene que ser un estilo de vida sustentable. Recuerden los objetivos de desarrollo sostenible. Sustentable. ¿Cómo la hacemos sustentable? A partir de los hábitos alimenticios. ¿Cómo vinculamos eso a la actividad alimenticia? Primero, con los hábitos alimenticios. Para horarios de experiencia. Doctor, qué pena, nos quedan cinco minutos. Sí, sí, estoy temblando. Segundo, con la actividad física, con el rechazo ante los hábitos nocivos, alcohol, consumo de alcohol, etc. La siguiente, por favor, que aquí quiero detenerme un segundo. Un aspecto que está haciendo ya una especialidad en el mundo, que es la medicina del estilo de vida. Que la medicina del estilo de vida se centra en seis áreas para mejorar la salud. Y aquí están exactamente lo que hemos estado hablando. Todas tienen una situación que tiene que ir con todos, con lo que hemos estado hablando. La actividad física, el manejo de las situaciones de estrés, la higiene del sueño, el rechazo ante hábitos nocivos, los hábitos alimenticios. Yo creo que son aspectos que debemos buscar. Ahí se lo dejo un poquito de tarea, porque esto es algo que debemos seguir aportando desde la actividad física y el deporte. La siguiente, por favor. Aquí vienen, son recomendaciones. Segunda recomendación está establecido por la OMS, el Día Mundial de la Actividad Física, que este año fue el 6 de abril. Cada año es alrededor del mes de abril. Está el Día del Desafío y solamente lo que tenemos que hacer es sumarlo y recomendar que podamos hacer estas actividades. La siguiente, por favor. Y estas son recomendaciones para la actividad física para adultos entre 18 y 64 años. A partir de una recomendación del Grupo Experto de la Organización Panamericana de la Salud, que igual está en función de lo que debemos hacer en 350 y 300 minutos semanales y entre 75 y 150, según el rango etario que tengamos. Y bueno, aquí están varios aspectos. Y yo culmino, la próxima, por favor. Todo lo que hemos estado explicando tiene una pertinencia. Está en la línea del programa doctoral de nuestra universidad. Está en el programa sectorial de nuestro Ministerio de Deportes. Y está en el programa sectorial del Ministerio de Salud Pública de Cuba, que es muy importante. Y culmino, cierro esta presentación agradeciendo y haciendo una invitación. La próxima, por favor. El próximo mes, el 24 al 27 de octubre, vamos a estar realizando en el Centro de Convenciones Plaza América en Varadero, el Congreso Internacional Cuba Motricidad 2020. Un evento convocado por nuestra universidad. Yo los invito en esta dirección que les debo, en esta dirección electrónica, que puedan acceder al sitio y sobre todo que puedan también sumarse. Va a ser híbrido. Es decir, que pudieran vincularse de manera online y participar y dar el seguimiento a la sesión del Congreso. Muchas gracias. Muy agradecido al amigo, al hermano, al querido, a Luis, a todos los compañeros de la facultad, al comité organizador, al comité científico, a la Universidad de Santo Tomás, por esta invitación. Y estoy seguro que vamos a poder juntos avanzar en estos 50 aniversarios de nuestra institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.